Anderson Luis Ortiz Peña, interno de Penitenciaría de Altimediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, resultó herido a puñaladas durante una riña con otros compañeros del patio 5. Recibió heridas con un arma cortopunzante en el rostro, tórax y costilla, según denunciaron familiares. Los hechos se registraron el pasado martes y no fue hasta el jueves cuando sus familiares fueron notificados de la novedad, según informó Wilson Ortiz, hermano del herido. Cuando nos avisaron que Anderson estaba herido, nos trasladamos a la cárcel y solicitamos verlo. Lo encontramos muy golpeado, con el rostro hinchado y varias puñaladas, pero sigue en el área de sanidad tirado en una colchoneta sin recibir atención médica especializada. Estamos solicitando que lo trasladen a una clínica u hospital porque las heridas se le pueden infectar. También está sometido a altas temperaturas en ese lugar, agregó el familiar. Del caso, tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de obtener una respuesta que permita el traslado del recluso a un centro de salud. Familiares del agredido aseguran que el joven fue atacado por dos personas durante una discusión. Exigimos garantías de salud para nuestro familiar, ya que el estado de salud es muy delicado. Anderson Luis Peña se encuentra cumpliendo una sentencia de 40 años de prisión. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller, Cajas Automáticas, Álvaro Villegas, les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.